Aunque no pertenecen al grupo de la canasta básica, lo que es el aguacate y el limón son productos muy utilizados en la cocina de los cajemenses, también para quienes tienen algún puesto de venta de comida y la elaboración de alimentos. En los últimos 10 días ha tenido el aguacate un incremento constante, se está llegando a vender hasta en 55 pesos, en el mercadito municipal hasta 45 pesos y esto afecta por supuesto la economía de la ciudadanía. El aguacate tiene aproximadamente unos dos semanas que se ha incrementado poco a poco, de 30 a 35 a 40, ahorita está a 45 el público. Como le repito, es aguacate primera, nosotros trabajamos aguacate primera y lo que pasa aquí en el mercado, y que los precios son más accesibles que en cualquier parte. En recorrido hecho por Meganoticias, pudimos observar el precio del llamado oro verde en 45 pesos en el mercado municipal y 55 en otras fruterías. El precio varía todos los días, aseguran los comerciantes. El limón también subió en las últimas semanas, llegó a estar en 39.90 pesos el kilo, aunque este día se vende en 26.90 los más afectados, los consumidores finales. Pues sí se siente, porque realmente una caja de limón costaba entre 400 y 500, ahorita está entre 600 y 700 pesos. Tienen que absorberlos uno, porque la gente al mismo tiempo no puede subirle un cóctel de camarón así, no más rápido, sino porque subió limón o aguacate. Pues todo está muy caro. ¿Qué es lo que se encontró más caro? Pues el aguacate no ha bajado, ya tiene rato en 46 pesos, a veces todo es 52, y pues el limón. Es carito, pero escogemos lo que está más barato, no más aquí y allá viene a comprar, he visitado cuatro, y ya, ya con eso, hasta donde me alcanzó. Oiga, ya no alcanza. No, hombre, qué bárbaro, no alcanza para nada. ¿Qué es lo que comúnmente compramos? Pues ahorita la papa, el tomate, la cebolla, son las cosas que están un poquito más baratas, el chile. Con imágenes de Lobardo Astorga, Luis Enrique Valenzuela, Meganoticias.